Hola Nation, ¿cómo están? Pues hoy vamos a hablar de cuáles son los mejores juegos de la semana 2 que no te debes de perder. Y bueno, iniciamos. ¡Let's go! Bueno, creo que empezamos con el mejor juego, o bueno, en papel el mejor juego que ya después les estaremos diciendo. Alabama visita los Longhorns en Austin, Texas. La línea está en Alabama menos 20, altas bajas 65.5. En los últimos 10 años solo se han enfrentado una vez en aquella final nacional de, uh, ya tiene sus ayeres en el 2009, en el cual Alabama aplastó a los Longhorns. Pero bueno, hablemos de este juego. Este juego lo vemos bien complicado para los Longhorns. Los Longhorns creamos o que no tienen la defensiva para detener el ataque terrestre ni el ataque aéreo de Alabama. Y por otra parte, no creemos que todavía tienen esa línea ofensiva que pueda contener este gran par de linebackers o alas defensivas o rushers que tiene Alabama. Yo creo que este juego se va a decidir sin problemas. Se va a poner muy físicos. Yo creo que se va a poner feo. Yo creo que van a ser altas y va a ganar Alabama y va a cubrir Alabama la línea de los 20 puntos. ¡Ojo con eso! Bueno, el segundo juego, ni más ni menos, los voluntarios de Tennessee van a Pittsburgh a visitar a las Panteras de Pittsburgh. La línea está Tennessee menos 6, altas bajas 65. Este creo que va a ser un muy buen juego, la verdad. Yo creo que va a ser un juego bien explosivo. Tienen muchas similitudes. No es un must win juego para ambos, pero suena bastante atractivo empezar la temporada 2-0 para ambos equipos. Yo creo que la clave aquí van a ser los corebacks. La clave va a ser si el coreback de Pittsburgh, Slobis, empieza temprano el juego, a accionar temprano y tener buenas conexiones con sus receptores. Eso lo va a ser atractivo porque, ¡ojo! Tennessee tiene un ataque explosivo y eso va a ser la diferencia. Tennessee se te puede ir arriba bien rápido en el partido. Pero bueno, ¿nosotros qué pensamos? Nosotros pensamos que Tennessee va a ganar, pero, ¡ojo! Pittsburgh va a cubrir y, ¡ojo! Van a ser altas. El tercer juego que recomendamos, ni más ni menos, es Los Ojos de Baylor visitan a los Cougars de Brigham Young. ¡Uf! Créanme, este juego va a estar bien interesante. Baylor viene casi casi de ganar la conferencia del Big 12 y Brigham Young es uno de los equipos independientes que dio muchas cosas de hablar positivas el año pasado. Pero bueno, veamos. La línea está Brigham Young menos tres, altas, bajas, 53. Como les digo, este va a ser un equipo o un juego de muchas defensivas. O sea, creo que el juego al principio se va a cerrar muchísimo y van a ser bajas en el primer tiempo, pero ya después se van a abrir. ¿Qué pensamos nosotros? Que Brigham Young va a ganar, Brigham Young va a cubrir la línea y van a ser altas, porque yo creo que al final la necesidad de Baylor lo va a obligar a abrirse y va a tener que lanzar mucho, va a tener que tener muchos riesgos. Entonces, eso puede ayudarle a Brigham Young a cubrir. El cuarto juego es a fuerza que lo tienen que ver. Nation, ni más ni menos, los Wildcats de Kentucky van a Ben Hill en Gainesville, Florida, visitando a los Gators de Florida en el pantano. La línea está en Florida menos seis, altas, bajas, 51.5. Duelo de corebacks de estilos totalmente distintos. Anthony Davis, el coreback de Florida, mucho al estilo de Cam Newton. Y se demostró, se puso el equipo al hombro y sacó la victoria contra los Utah la semana pasada. A pesar de que la serie en los últimos 10 años, Florida se la lleva ocho ganados, dos perdidos. Pero, ojo, esos dos perdidos son de los últimos dos años. Y el coreback de Kentucky, Levi's, creo que se hablan muchas cosas positivas para estar en la primera ronda del draft. Entonces, pero es un coreback más pasador, más dentro de la bolsa de protección. Entonces, esa va a ser la diferencia. Pero yo creo que lo que se va a hablar o se va a decir es la defensiva de Kentucky es la que va a poner el punto clave. Si detienen a Anthony Davis, tanto por aire como por tierra, créanme que el equipo se lo puede llevar o el juego se lo va a poder llevar a Kentucky. ¿Y qué nosotros estamos esperando? Si juega bien Anthony Davis, Florida gana, Florida cubre y van a ser altas. Y bueno, otro de los juegos que ya se empiezan a dar son los juegos dentro de la conferencia de la SEC. Y South Carolina va a la casa de Arkansas, de los Razorbacks. El juego, la línea son los Razorbacks, menos ocho, altas, bajas, cincuenta y tres. Este juego es un must win para ambos. Creo que los Razorbacks se dice que es uno de los caballos negros de la temporada. Y este juego lo tiene que ganar porque lo tiene que ganar. Es en casa y van contra los muchachos de South Carolina que traen, más ni menos, Spencer Radley, coreback nuevo, bien o mal, el equipo no está tan fuerte, entonces se pueden dar el lujo de explotar eso. Entonces, ¿qué pensamos? Que va a ser ganar Kansas, pero ojo, South Carolina cubre y van a ser bajas. Bueno, otro juego que no se pueden perder es Texas Tech. Texas Tech recibe a los Cougars de Houston en número 25 de la nación, en el cual va a estar interesante el juego. La línea está Texas Tech, menos tres punto cinco, altas, bajas, cincuenta y tres punto cinco. Nosotros, ¿qué pensamos? Houston gana, Houston cubre y van a ser bajas. El partido que sigue es el duelo del estado de Iowa. Ni más ni menos, los ciclones de Iowa State van a visitar Iowa a los ojos de halcón, en el cual la línea está Iowa a menos tres punto cinco, a pesar de la desastrosa actuación que tuvieron a la ofensiva la semana pasada. Altas, bajas, cuarenta punto cinco. Nosotros, ¿qué pensamos? Que los ciclones ganan, los ciclones cubren y, ojo, van a ser altas, ¿eh? Ojo, yo creo que así, aquí sí, los ojos de halcón van a notar, pero también van a recibir puntos. Y bueno, el último juego que recomendamos este fin de semana, aunque ustedes no crean, es Wake Forest contra Vanderbilt. Sí, señores, Vanderbilt va dos cero y va contra Wake Forest, que recibe la noticia positiva de que su coreback titular, Hartmark, ya ha estado de alta para poder jugar. Y bueno, nosotros, como vimos, el juego está, ahora sí, Wake Forest menos trece, altas, bajas, sesenta y cinco punto cinco. ¿Y qué pensamos que va a pasar? Va a ganar Wake Forest porque regresa su coreback titular y van a cubrir la diferencia de trece puntos. Y, ojo, van a ser bajas. Bueno, Nation, esos han sido nuestros pronósticos y los mejores juegos de la semana que no se pueden perder. Bueno, Nation, nos vemos para la próxima. ¡Chau!